Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas, nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas, nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos. En que vivimos.